Bien, por fortuna parece que los dioses del cielo no sólo gozan con la poesía griega, sino que también parece que lo hacen con la poesía de habla inglesa y nos han concedido una tregua, porque esta mañana con los nubarrones y las lluvias nos temíamos lo peor. Y eso que era un día especial. Con el acto de hoy, con la lectura dedicada a otra de las cumbres de la poesía norteamericana, en este caso el poeta Wallace Stevens, pasamos ya al ecuador de este ciclo tan interesante, leer la voz americana. Y sin duda han pasado por aquí, bueno, hoy hemos cambiado el escenario, pero por el ciclo han pasado poetas y traductores que nos han amplificado, intensificado nuestra visión de la poesía norteamericana contemporánea. Pero digo que hoy es un día muy especial, creo yo, no sólo para Aurora, para mí, para el centro del 27, sino para otros muchos poetas de nuestra ciudad, porque recibimos a, por una parte, el profesor y poeta Francisco Ruiz Noguera, y al profesor también, y también creador y traductor Jorge Sagastume, que viene desde Carlyle, desde el Dickinson College en Pensilvania. Y, bueno, digo que es especial porque la colaboración que durante muchos años ha tenido el Dickinson College con nuestro centro, de alguna manera pienso que pone un broche en el día de hoy, gracias a que esté aquí Jorge Sagastume. Recurro a un tópico que es el de decir que prácticamente no hace falta presentar ni a uno ni a otro de los ponentes, en el caso de Francisco Ruiz Noguera, pues porque es un poeta y profesor muy conocido en el ámbito cultural malagueño. Bueno, sin duda, quiero decir que tengo que dar algunas pinceladas, aunque sea meramente para recordar algunos de los hitos de su trayectoria, tanto como creador como profesor. Francisco Ruiz Noguera, que nació en Frigiliana en 1951, es profesor de lingüística en la Universidad de Málaga, y tiene varios rasgos que comparten los dos conferenciantes de hoy. Él es fundador y director de algunas revistas de cultura, como El laberinto de zinc y Robador de Europa, así como Jorge Sagastume, y luego hablaré un poco sobre eso, también dirige una revista llamada Sirena. En el campo de la creación poética, Francisco Ruiz Noguera publicó Campo de Pluma, La manzana de Tántalo, La luz grabada, Simulacro de fuego, Arte de restaurar, y todos esos libros fueron recogidos en un volumen de la estupenda colección malagueña Ciudad del Paraíso en 1997, con el título general de Campo de Pluma. Y después ha ido publicando una serie de libros bastante importantes, puesto que no solo por los premios muy prestigiosos que ha recibido, sino porque han consolidado su voz en el panorama de las letras españolas. Libros como El año de los ceros, El oro de los sueños, o el muy reciente Arquitectura efímera. Como digo, esos libros le han merecido premios como el Ricardo Molina o el Antonio Machado, y ser finalista del Premio Nacional de Poesía. A su vez, también ha seguido otra línea de trabajo investigando sobre la poesía contemporánea y sobre la poesía medieval española, que ha quedado reflejado en varios estudios, en varios ensayos, como la antología de la poesía española contemporánea, la antología de la poesía medieval española, Frontera Sur, antología de jóvenes poetas malagueños, y ha estudiado la obra de muchos autores queridos e importantes, como Muñoz Rojas, Pablo García Baena, Alfonso Canales, Manuel Alcántara, Vicente Núñez, María Victoria Atencia, Rafael Pérez Estrada, José Infante. Es decir, que, como vemos, hay todo un crisol de actividad centrada en la poesía, pero por diferentes caminos. Y es un poco lo que ocurre con nuestro otro invitado, Jorge Sagastume, que nació en Buenos Aires, y que, como he dicho antes, es profesor en el Departamento de Español y Portugués de Dickinson College en Carlyle, Pensilvania. Además, es un excelente traductor y también, en el campo de la creación, es autor de múltiples relatos. Sagastume ha estudiado y ha publicado ensayos sobre importantísimos autores de nuestra literatura en habla española, como Borges, como Cortázar, como Rubén Darío, y ha sido traductor también de no menos importantes autores de otras lenguas, como, por ejemplo, Gunter Grass, Gunter Kuhnet, Adrian Mitchell, etc. Después me voy a llevar el rapapolvo de mi mujer, porque dirá que he pronunciado fatal, sobre todo los nombres alemanes. Bueno, y además, como decía, él ha dirigido una revista que se hace allí, en el Dickinson, la revista Sirena, cuyo subtítulo es Poesía, Arte y Crítica. Y es una revista importante porque recoge no solo la literatura inglesa, sino también otras literaturas. Y, además, él también ha sido, o es, el coordinador, el director de la Semana Poética que se organiza en Dickinson. Y aquello que creo que empezó, pues, siendo una reunión pequeña de poetas de habla hispana, ha ido creciendo con los años hasta convertirse en un foro verdaderamente importante por la calidad de los poetas invitados y las múltiples procedencias. Han pasado por ahí poetas de muy diversos países y de culturas muy diferentes. Y, bueno, tanto la revista Sirena como la Semana Poética ha sido también, gracias a la generosidad de Jorge Sagastume y de todo el equipo de Dickinson College, una plataforma para muchísimos poetas españoles, muchísimos de esos españoles, poetas malagueños, que hemos tenido una tribuna año tras año en América. Se nos han traducido nuestros poemas al inglés y hemos podido leerlos allí. Y, bueno, ha sido tal su hospitalidad para con los poetas venidos o oídos hasta allí desde España, que, como decía, para nosotros es muy especial ser hoy quienes lo acogemos aquí para escuchar hablarlo de un poeta norteamericano y esperamos estar a la altura y corresponder a esa hospitalidad que, curso tras curso, ha ido teniendo con todos los poetas de nuestro país. Y, sin más, le cedo la palabra a Francisco Ruiz Noguera y Jorge Sagastume para que nos introduzcan en el mundo personal de Wallace Stevens. Muy bien, buenas noches. Bueno, muchas gracias, José Antonio, por esas palabras tan cariñosas. Me he estremecido un poco cuando he hablado de hitos, los grandes hitos. Muchas gracias al Centro Cultural de la Generación del 27 y a Dickinson College, que son los organizadores de este encuentro, por invitarme a hacer una semblanza rápida de entre diez minutos y un cuarto de hora, que no sé cómo nos apañamos, sobre el poeta Wallace Stevens. Me alegra especialmente estar aquí también con el amigo Jorge Sagastume, con el que tuvimos la oportunidad de charlar, compartir y fumar en las afueras de los edificios, en los jardines de Dickinson. Yo no sé si tú te has quitado ya, todavía no. No. Bien, mientras, por cierto, en una de las ocasiones, con Pablo García Baena, caminábamos y había allí en lo alto de un árbol un cuervo, no sé si recuerdas, que granaba y que nos recordaba al cuervo de Pou, y que de alguna forma tiene que ver algo con este ciclo, que tal vez hubiera también debido tener un hueco para ese padre de la poesía contemporánea, no solamente a norteamericana, sino a universal, ¿verdad? Yo me alegro especialmente de que se me haya invitado a hablar algo de Stevens, que es un poeta queridísimo para mí, es uno de mis poetas favoritos. Además, está muy bien situado en tercer lugar, porque la primera jornada fue para Whitman, la segunda para Dickinson. Harold Bloom, que es uno de los grandes estudiosos de la poesía de Wallace Stevens, habla de que uno de los herederos naturales de Whitman, aunque él, aunque ellos, porque habla de los herederos naturales, aunque ellos no lo quieran y aunque incluso se resistieran a la poética expansionista de Whitman, son Stevens y Elliot. En principio llama la atención cuando se dice esto, porque parece que son poéticas contrapuestas, pero lo razonan perfectamente, perfectamente por la forma de arranque de, digamos, de una base romántica, aunque sea luego un intento de superación del romanticismo. Y luego el propio Bloom habla en ese mismo ensayo de que también es heredero natural de Dickinson, Stevens, junto a Elizabeth Biso. De manera que está muy bien situado, porque recoge de Stevens la herencia de los dos poetas norteamericanos que antes se han visto, según dice Harold Bloom. El propio Bloom, en el canon occidental famoso, que recordemos que es del año 84, Stevens había muerto en el año 55, pues hay un momento en que dice, han pasado ya 40 años, dice Bloom, de la muerte de Wallace Stevens, pero su presencia sigue marcando la poesía norteamericana. Y no solamente la norteamericana, durante mucho tiempo y sobre todo en buena parte de la segunda mitad, o por lo menos el último cuarto del siglo XX, ha marcado también la poesía, gran parte de la poesía europea, por lo menos grandes corrientes de la poesía europea, y desde luego, indudablemente, buena parte de la poesía española de los 70, de lo que se llamó la generación del lenguaje. Por situar a Stevens, como sabemos, pues es un poeta que pertenece a eso que se llama el modernismo anglosajón, que no tiene nada que ver con el modernismo hispánico, es una cosa distinta, ¿verdad? El modernismo hispánico, voy a mirar el reloj, el modernismo hispánico mira más bien hacia, es una especie de mirada casi jano y fronte entre el XIX y el XX. El modernismo anglosajón lo que pretende es una modernidad, una transformación del lenguaje literario y una modernidad que la adentra en el futuro, en el siglo XX. Es curioso que se adcriba a este movimiento Wallace Stevens, a ese modernismo anglosajón, cuando en uno de sus adagios, sus magníficos adagios de Stevens, él habla de que no tiene absolutamente ningún empeño en ser moderno cuando hay tantas otras cosas importantes que hacer. Es un poeta muy especial. Wallace Stevens es un poeta muy conservador en muchos sentidos y muy avanzado en otros. Desde el punto de vista de la poética, es un poeta avanzadísimo, un poeta que da un salto en su lenguaje poético, un salto cualitativo, que yo creo que es un poeta del futuro, ni siquiera del presente cercano, desde el punto de vista personal, de lo que es una persona totalmente conservadora, en muchos aspectos, aunque hace una incursión en lo social, según veremos. Pero bueno, pertenece, está enclavado en ese grupo y forma parte de lo que Helios llamó el gran cuerpo de la poesía norteamericana del siglo XX, probablemente la que más, ese cuerpo que estaría formado por poetas como Estrapaum, con William Carlos William, el mismo, el mismo Elliot, Marian Monroe, por ejemplo, Marian Moore y el propio Steven. Estaría ese cuerpo formado, según él, por estos poetas, que son los que influyeron como grupo en la poesía europea del siglo XX. El primer grupo de poetas norteamericanos que como grupo influye en los poetas europeos del siglo XX, porque antes, evidentemente, lo habían hecho Poe y lo habían hecho Whitman, pero de forma individual, ¿verdad? La influencia de Poe sobre los simbolistas franceses es evidente, sobre Baudelaire, por ejemplo. Bien, el caso es que esa importancia que tiene la poesía de Steven, la figura de Steven hoy en día, pues es algo que es hoy en día, porque en principio Steven era un poeta prácticamente secreto, como sabemos, ¿verdad? Es curioso, cuando estamos en el Centro Cultural de la Generación del XXVII, hay una cierta similitud en cuanto a publicación, digamos, en cuanto al momento de publicación, entre lo que ocurre con Jorge Guillén y lo que ocurre con Wallace Steven. Es muy curioso, ¿verdad? Cuando Guillén publica su cántico, la primera edición, es en el año XXVIII, ese es su primer libro, pero Guillén ya es un poeta conocido, consolidado y que influye en los demás, porque había publicado en muchas revistas y su obra era respetada por el conocimiento que ella se tenía a través de la revista. Y lo mismo exactamente ocurre con Wallace Steven, que había nacido en Pensilvania en el año 1879, es decir, cuando empieza en el 900, pues tiene ya 21 años, pues había estudiado en Harvard y allí publica en revistas juveniles, estudiantiles, publica algunos poemas, pero después hay un silencio enorme, ¿verdad? Se va a Nueva York, estudia abogacía en Nueva York, empieza a ejercicio de abogacía en Nueva York, colabora en periódicos, pero poéticamente nadie sabe nada de él. Incluso hay un momento en el año 14 en que presenta unos poemas a un concurso que organizaba la muy prestigiosa revista Poetry y entonces viene No Gana. No Gana, pero en el original la directora de la revista, que es Harriet Monroe, ahora sí es Monroe, pues anota joya. El caso es que esa joya, desde esa anotación del año 14 por parte de Harriet Monroe hasta que se publique el primer libro, como libro, que es en el año 23, cuando el poeta tenía ya 44 años, es una persona madura desde el punto de vista, digamos, vital y desde el punto de vista artístico, pues esa joya se mantuvo durante mucho tiempo oculta, digamos, como presencia en el libro, no así en revistas. Por esa época es cuando él entra en contacto con Carlos, con William Carlos William, con Marianne Moore, con este tipo de grupos de poetas, con Kate Boar, por ejemplo, en fin, una serie de poetas que tenían acceso a ciertas revistas, la revista Poetry, que era, como digo, muy prestigiosa, a revistas como, por ejemplo, The Little Review, de otra poetisa norteamericana, a uno muy especial que era la revista Dial, para nosotros Dial, la revista Dial. Bien, pues tiene acceso a una serie de revistas, pero siempre en un plano, digamos, de lo puramente del texto, del texto y del desconocimiento de lo personal. Es muy curioso que en el año 22, o sea, el poeta tiene 43 años, ya está instalado, ya se ha ido de Nueva York, está instalado, como sabemos, en Hartford, en Connecticut, dedicado a lo que en realidad le ocupó toda su vida laboral, que era abogado de una compañía de seguros, donde llegó a alcanzar, pues, altos, digamos, puestos de dirección. Bien, pues allí está él, tranquilamente, en el año 22, pues, recibe una carta del director de la revista Dial, porque van a publicar unos poemas, y pidiendo una nota biográfica, y él le contesta con unas notas, con unas palabras que son muy conocidas. Evíteme, por favor, contar los datos biográficos. Soy abogado y vivo en Hartford. Estos hechos no son divertidos ni reveladores. Punto. Es decir, es como, también esto dice mucho acerca de la poética, ese dato, que es un dato que huye de lo biográfico, pero que es biográfico, y que ilumina sobre la manera de enfrentarse, igual a Steven, a la poesía, y además el no querer mezclar, incluso, parece que no le gustaba nada en su trabajo, aunque se hablara de que era poeta, sin embargo, luego tenía una especie de club de tertulia, poética donde se explayaba hablando de lo que era su verdadera pasión. Porque para Wallace Stevens la poesía era una manera de mirar el mundo, una manera de interpretar el mundo, es un poeta muy intelectualista en ese sentido. El caso es que, como decía, me estoy enrollando, hay un cierto paralelismo entre Guillén, a las 9 y 5, me callo, entre Guillén y Stevens en cuanto a esos comienzos. Hasta, como digo, hasta el año 23 no publica su primer gran libro, Harmonium, que es un libro de un poeta totalmente hecho, un poeta que tiene un mundo, que es un mundo que en principio está relacionado con la poesía imaginista, aunque luego él iría por otros rumbos distintos, ¿verdad?, como una poesía que incide más en explorar los mecanismos de conexión entre la realidad y la imaginación, que fue el auténtico punto de toque de su poética. Un libro que pasó en principio, aunque en realidad, incluso durante todo el tiempo, Steven era un poeta de minoría, se ha dicho muchas veces que es un poeta de poetas y de críticos, pero pasó especialmente desapercibido, lo cual todavía lo alejó algo más de querer publicar una segunda reedición del libro, pero se mantuvo un tanto muy ajeno, muy distante al mundo literario, lo cual no quiere decir que no siguiera escribiendo. Más adelante, desde otra revista, lo llaman para que colabore nuevamente, y entonces cuando es la revista Alcestis, que llevaba un joven también poeta, Latimer, y entonces eso le anima y vuelve a publicar otra vez, y es justamente a partir de ese momento, el poeta tiene ya 55 años, es decir, la gran obra de Stevens es una obra que está hecha en un silencio inicial enorme, que se hace epifánico cuando tiene 44 años, y después de una forma más continuada, pero a partir de los 55 años, entre los 55 y los 75 años es cuando este hombre hace su gran obra, esa obra monumental, que es una de las grandes casi retos intelectuales. Tiene mucho, aunque no lo mencione, mira que yo lo he buscado a veces, en ningún momento, tiene mucho de gongorino, Wallace Stevens, tiene muchísimo, la manera de ver la realidad, la friará en el distanciamiento, pero con una pasión subterránea increíble, es una poesía que aparentemente es fría, pero por el contrario, es una poesía que es una bomba de relojería, ¿verdad? Una bomba de relojería. En fin, a partir de ese momento, digo, se va publicando su obra, en el año 36, esas ideas de orden, que es esa incorporación, después hay un libro muy curioso, que incluso él después quitó de sus poesías completas, que es Trébol de Búhos. Es un libro bastante desconocido, bueno, yo no lo conozco, de nuevo, por lo visto, pues no está en las poesías completas, porque es la única incursión de Wallace Stevens en la poesía social. Después de la Gran Depresión del 29, él considera que el poeta no puede permanecer, digamos, tan distante de la realidad, y escribe estos poemas, a los que él incluso pensó llamar aforismo sobre la sociedad. Después, esos poemas, que son del año 36, como digo, desaparecieron de, no los incluyó en los poemas, en las poesías completas del año 54. Bien, el caso es que en lo que es canónico, está Harmonium, Ideas de Orden, después vendría El hombre de la guitarra azul, que es uno de sus libros fundamentales, donde, por cierto, hay un poema, que es Los hombres que caen, que al parecer está inspirado en lo que es la Guerra Española del 36. Partes del mundo, Viaje de verano, Las auroras de otoño, Los poemas reunidos del año 54, y luego la gran obra también que dejó, Los poemas póstumos, donde estaban incluidos los adagios. En Los poemas reunidos del año 54, es donde está incluido, que quedó inédito como libro, y está incluido en Los poemas reunidos del año 54, está La Roca, que es la última traducción que tenemos en español de Estive. Junto a esta obra literaria, hay que tener en cuenta su labor ensayística, que es fundamental, no solamente la que se deja ver en los adagios, sino en una serie de conferencias y ensayos, que reunió bajo el título del Ángel Necesario, ensayos sobre la realidad y la imaginación. Y luego un cuadernito de notas, que también está traducido en español, traducido y publicado en pretextos, que se llama, el título está en francés, «S'ouclusie, un peu, un sujet», y mantiene el título en francés, y es simplemente un cuaderno de notas, de citas literarias, etc., o de anotaciones personales, que luego a veces aprovechan los poemas, y otras veces no. Esa es la trayectoria, digamos, poética, en cuanto a publicaciones, etc., del poeta, del hombre, igual a la gestión. Entonces, ¿qué poética es la que él desarrolla? ¿Qué características son las que desarrolla Wallace Stevens? Pues hay un poema suyo que se llama «Trece maneras de mirar un mirlo». Yo aquí había puesto unas anotaciones y había puesto trece puntos, porque hablar de todo sería trece formas de acercarse a Steven. Una es, desde mi punto de vista, que para mí es un claro heredero del simbolismo en la doble vía sensorial e intelectual. Porque es un mundo, el referente de la poesía de Steven, aunque es un poeta intelectualista, un poeta frío, distante, es indudablemente la naturaleza. Y es indudablemente la naturaleza, y es la vida cotidiana, es la realidad, la realidad pero trascendida e iluminada por la imaginación. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es heredero del simbolismo en la doble vía, en la vía sensorial de Verdeniana, digamos, aunque muy acallada, y sobre todo en la otra vía, en la vía intelectual de Mallarmé, que luego va a parar a Valéry, y que luego va a parar a él. Valéry, de hecho, aparece citado en varias ocasiones en esos cuadernos de notas. Y que, por cierto, luego sigue a continuación y está, digamos, presente, probablemente, de los más claros herederos de Wallace Stevens hoy en día, en la poesía norteamericana, probablemente sea John Asbury, que es el poeta, digamos, de moda entre los jóvenes poetas españoles, y también James Murray, pero sobre todo John Asbury, que también sigue esa línea, digamos, de el peso que el lenguaje y la construcción formal del poema tiene en esa poética personal. Esa sería una de las formas de mirar. Otra, el poder y el efecto que en él tiene la analogía. Los poemas de Wallace Stevens se juegan mucho con la analogía. Se está hablando de algo, eso se corresponde con lo que eran las correspondencias de Baudelaire, en cierto sentido, de manera que eso también es decir. En tercer lugar, el valor de la mirada y del lenguaje en el poema. Y en eso se acerca mucho a Valéry, a la poesía pura de Valéry. En algún momento, incluso él llegó a hablar de la alegría del lenguaje, el jugar con el lenguaje. En cuarto lugar, algo que está incluso en uno de sus poemas del hombre de la guitarra azul, que la poesía es el tema del poema. El valor metapoético de sus poemas es evidente. En cuarto lugar, ya voy corriendo, en cuarto lugar, la práctica de la poesía como un valor supremo de la imaginación. La imaginación fundamentalmente transformadora, iluminadora de la realidad, sin huir de la realidad. En quinto lugar, la poesía como ficción suprema, que así se llama un texto suyo. La poesía como ficción suprema, como señora. Lo que a veces parece que los críticos no se aclaran es decir, cuando se habla de que la poesía es ficción suprema, que es señora, si se refiere realmente a la poesía en sí o al hecho de poetizar. Porque eso también es muy de iguales estiles. El poema, digamos, como la poesía en tanto que se va haciendo en el poema. En séptimo lugar, pues lo que dije antes, ese contraste, no contraste, ese aunamiento de realidad e imaginación como dos entidades no contrapuestas, sino que se complementan una a otra. En octavo lugar, el que la realidad, yo creo, esto es una impresión mía, yo creo que la realidad a la que se va refiriendo Guales-Steven siempre es una realidad en perpetua transformación. De ahí sus distintas, y hay muchos poemas de estos, distintas variaciones sobre un mismo tema, distintas miradas sobre un mismo tema, como queriendo dar distintas parcelas de realidad. La realidad en movimiento, lo cual lo lleva a emparentar con uno que yo cito siempre, y lo cito siempre porque es fundamental, que es Humboldt, que es el gran lingüista romántico, por cierto. En noveno lugar, el considerar, como se dice en un adagio suyo, que la lengua es un ojo. La lengua es un ojo, o sea, la forma de aprehensión del mundo, la mirada del mundo es la mirada del lenguaje, y es el lenguaje el que nos hace aprender el mundo. En décimo, no sé por dónde voy ya, en décimo lugar, bueno, las posibles tradiciones que hay en el propio Steven, que está en el romanticismo, pero con ese intento de superación, pero le está ahí latiendo debajo. Hay mucho de lo que es el prólogo de la falada de Wadsworth en alguna de las ideas del propio Steven, por supuesto, el simbolismo francés, como dijimos, y también cierta escuela de pensamiento metafísico moderno que tiene como principal la Dalit a Santayana, al que él había conocido en Harvard. Es muy importante la figura de Santayana en Steven, de hecho, le dedica un poema, hay un poema que está dedicado a él. En décimo, primer lugar, el poema, la poesía, como, digamos, como perfección formal, el poema como cuerpo, pero eso no le hace ser un poeta escapista, hay un adagio que dice la poesía es una purga, contra la pobreza del mundo. Hay siempre dos caras en Steven. En duodécimo lugar, pues, algo que cojo de uno de los ensayos más brillantes que he visto sobre la poesía de Steven, que es la introducción que a Armonium hace Julián Jiménez Efernan, este gran profesor y crítico que está en Córdoba, que es católico ahora mismo en Córdoba, y es que hay como una doble retórica en Stevens, que es lo que él llama, Efernan llama, una mente de verano y una mente de invierno, una mente de verano que le lleva a una retórica expansiva que sería la de Wisman y una mente de invierno que le llevaría a una retórica meditativa que sería, por ejemplo, dice, no lo digo yo, Efernan, Stephen Crane o Jack London. y en decimotercer y último legal sería la huella enorme que Stephen ha dejado en parceras de la poesía europea, entre ellas la poesía española de la que diré dos palabras, por supuesto en Juan Ramón, Juan Ramón atentísimo siempre a todo, como sabemos la primera etapa de la poesía de Juan Ramón mira hacia Francia, pero a partir de que entra en contacto con el matrimonio Martín y María Lejárraga empieza a mirar hacia la poesía anglosajona y es cuando empieza la elaboración de la poesía pura. Es muy curioso que entre las traducciones de Juan Ramón hay traducciones de poemas de Stephen que era entonces una rareza total que eso estuviera presente en un poeta español y en esa elaboración de la poesía pura de Juan Ramón que tiene que ver con Valería aunque está la pelea famosa en la que no entramos pero tiene también que ver con esa misma concepción de lo poético. De manera que esa huella que está como digo en Jiménez pero está también luego en lo que es una de las líneas de la poesía española pues que arranca desde entonces hasta ahora hasta ahora mismo que es la que se va a llamar poesía del silencio poesía meditativa poesía de la interioridad etcétera etcétera está en Octavio Paz Octavio Paz también traduce a Stevens y luego es curioso que las primeras traducciones sean de autores latinoamericanos la primera de la que yo tengo noticias y como tal libro es un libro que luego se tradujo vamos perdón se publicó en español en fin hay una tengo aquí muchas pero es que no las voy a decir es muy interesante para mí lo que se dio es que fue reveladora reveladora el conocimiento del año 74 fue se publicó en Adonais poesía esencial en la traducción de Hernán Galilea que ya antes se había publicado en Chile en el año 65 bueno para mí fue reveladora el libro totalmente reveladora después algo posterior fue la primera edición que se hizo en español de los adagios la primera edición en España en península en el año ya 87 hay un poema tenía pensado leerlo como final no lo voy a leer porque me estoy alargando pero le aconsejo que si alguien no lo ha leído que lea que es metáforas de un magnífico 20 hombres que van cruzando el poema eso es una cosa verdaderamente increíble cuando yo leí aquello en el año debe ser en el año 75 76 por primera vez me quedé totalmente deslumbrado por una poesía que no había leído nunca antes es curioso que digo que en esa recepción española estén por ejemplo Sánchez Robaina este Genaro Talens este Jiménez Heffernan es decir una línea este Jordi Dose aconsejante de Fernan en muchos casos es decir una línea de traductores poetas en la mayoría de los casos que ven a la poesía como una forma de la inteligencia que no está reñida con la realidad sino que es la inteligencia y la administración como iluminadora de la realidad y bueno este acercamiento un poco prolijo espero que haya servido para lo verdaderamente interesante que viene ahora que es que nos hablara Jorge pues de supongo que las traducciones de 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 así es que adelante bueno bueno ante todo gracias al Centro Cultural de la generación del 27 y a Dickinson College en particular Mark por haberme traído otra vez a Málaga y en particular les agradezco a todos ustedes por estar aquí presentes recuerdo a un comentario que hacía generalmente Borges que decía que la matemática como la música y la poesía puede prescindir del universo y me alegra que ustedes hayan decidido prescindir del universo hoy para venir a escucharnos hablar sobre poesía espero que que podamos más que iluminar como Antonio mencionó o expandir los horizontes bueno Paco lo hizo yo no no pienso hacer eso sino que pienso presentar problemas más que soluciones en realidad no presento ninguna solución voy a obviar la parte biográfica ya que la toco Paco y también las ediciones que se han producido en español solamente quiero agregar algo un detalle y ante todo quiero explicarles que esta charla que daré no es una charla académica en primer lugar porque no soy experto en Wallace Stevens y en segundo lugar porque sería muy aburrido hablar de la teoría de la traducción de modo que quizá deberíamos comenzar haciendo un comentario añadiendo algo a lo que mencionó Paco respecto a la biografía él hizo una comparación con Guillén a mí me gusta hacer una comparación con Kafka aunque uno es ensayista y prosista y el otro es poeta pero son muy semejantes en el sentido de que han buscado ambos hallar una profesión que les permitiera subsistir ambos eran abogados y ambos terminan trabajando en una compañía de seguro ambos con una intención semejante encontrar un trabajo de 8 a 5 para poder dedicarse a leer y escribir por la tarde y por la noche ambos tienen mucha dificultad con ellos mismos y con lo que escriben jamás están conformes con lo que hacen la gran diferencia es que Kafka publica de joven y muere joven Stevens publica de viejo mi edad pero muere en el año 55 lo que también quiero añadir a esto a lo que mencionó Paco es que Wallace Stevens como Kafka va desarrollándose de a poco aunque lo que leemos como producto final parece ya desarrollado en ambos casos se han encontrado escritos con corrección con correcciones con tachaduras que indican un proceso un proceso sumamente laborioso hasta que llegue al producto final en el caso de Wallace Stevens es un caso muy peculiar no solo escribe poesía como mencionó Paco sino también escribe ensayo sobre todo el tema de la poesía y de la concepción suprema de lo que es la poesía y entre una de las cosas que Wallace Stevens dice es que el poema debe resistir la inteligencia y de allí el gran problema en la recepción tanto en el en habla inglesa como en habla castellana el poema debe resistir la inteligencia lo que no significa que el poema debe ser inteligible para nada lo que quiere decir a Stevens es que el poema al ser leído por él o por el lector no debe participar el aspecto intelectual a primera leída para que surja el efecto que tiene que surgir o para comunicar él o los mensajes que el poema debe comunicar o pretende comunicar de modo que Stevens logra un equilibrio diría yo casi perfecto y envidiable de pocos poetas de contenido y forma toma el poema como metáfora pero en todo en todo su sentido en el sentido literal de lo que es una metáfora cuando hablo con estudiantes sobre la poesía o literatura en general y hablamos de la metáfora siempre doy un ejemplo muy común ¿no? si digo por ejemplo esa jovencita es una rosa eso es una metáfora ¿no? y no estoy diciendo esa jovencita es como una rosa que sería un simil y el simil siempre tiene un valor positivo de verdad ¿no? subjetivo porque depende de cada de cada quien pero es es una oración verdadera ¿si? la metáfora es siempre falsa ¿no? esa jovencita no es una rosa es siempre invariablemente falsa pero dentro de esa falsedad dice muchas verdades cuando yo digo esa jovencita es una rosa ninguno de ustedes tiene que pensar en qué quise decir o no ¿no? o si digo otro ejemplo que le doy a los estudiantes y que a las chicas les gusta mucho todos los hombres son cerdos ¿no? no hace falta pensar ¿verdad? ahora una vez que oyen la metáfora que escuchan lo que digo y comienzan a preguntarse ¿qué quiso decir este? entonces si vienen las interpretaciones bueno esa jovencita es una rosa ¿qué quiso decir? puede ser que haya querido decir que es espinosa puede ser que haya querido decir que es frágil puede ser que haya querido decir que es hermosa y etcétera 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 de modo que la metáfora explica todas las posibles explicaciones de la misma metáfora están todas contenidas en ella y eso es lo que logra hacer Wallace Stevens y a eso se refiere cuando dice que la poesía debe resistir la inteligencia el lector lo lee y hay una combinación de emoción y un aspecto cognitivo que hace que se sienta y se entienda luego uno puede analizar y estudiar y es ahí donde surgen las distintas interpretaciones los distintos estudios que de hecho Wallace Stevens ha sido fuente de innumerables estudios maravillosos pero en sí el poema es es el todo de Wallace Stevens y de ahí que el traducir a Wallace Stevens se convierte en un desafío casi imposible porque no hay que solamente traducir el contenido sino la emoción y como llevamos la emoción de un idioma original a otro es un trabajo enorme es un trabajo que en mi opinión las traducciones que se han hecho de Wallace Stevens son todas incompletas porque da lugar a muchísimo más la última traducción de Daniel Aguirre por ejemplo La Roca que como explicó Paco es una añadidura de la obra completa que se publica en los Estados Unidos y que los críticos como Bloom y como Helen Wendler mencionan que no cabe dentro de esa colección porque es algo completamente aparte en el sentido de que maneja el lenguaje de una manera muy diferente la crítica que ha recibido por ejemplo La Roca en traducción al castellano que es una traducción hermosa sin embargo el traductor no por falta de habilidad sino por casi imposibilidad tiene que obviar muchos de los adjetivos y sustantivos sumamente abstractos que dan lugar a tantas cosas por un lado hace la traducción más fácil porque bueno se ajusta al adjetivo y al sustantivo por otro lado lo hace mucho más complicado porque en el original un adjetivo específico o un adjetivo o un sustantivo específico que tiene tantas connotaciones abstractas obliga al traductor al español a cambiar cierta sintaxis pero al cambiar cierta sintaxis entonces sacrifica la emoción que tiene el original de modo que siempre en Stevens hay una gran pérdida al traducir Borges diría también y voy a citarlo a él es curiosa la suerte del escritor al principio es barroco vanidosamente barroco y al cabo de los años puede lograr si le son favorables los astros no la sencillez que no es nada sino la modesta y secreta complejidad y creo yo que eso es lo que logra Wallace Stevens es una precisamente una modesta y secreta complejidad leer a Wallace Stevens es no es sencillo pero es modestamente sencillo y complejo de allí el gran problema de la traducción creo yo que se han traducido hasta el momento diez libros es decir completos ¿no? de Opus Postimus que para mí es la mejor y la representación de lo que dice Borges de esa modesta y secreta complejidad solamente se han traducido dos poemas lamentablemente la obra la antalugía más completa acaba de salir en el año 2003 y es de la simple existencia traducción de Andrés Sánchez Robaina que recoge un poco de toda la obra pero es lo más completo que tenemos en castellano lamentablemente solamente escoge dos poemas uno lo leeremos hoy de Opus Postimus y creo que en realidad esa selección se debe a la grandísima dificultad que presenta traducir esos últimos poemas de Stevens de modo que para resumir para traducir a Stevens o para traducir a cualquier a cualquier poeta o cualquier escritor vuelvo a usar a Borges pensarán que soy un fanático de Borges por ser argentino pero no soy un fanático de él por ser Borges y como él muy raramente se equivoca lo uso mucho pero Borges pensaba hay muchas corrientes literarias y muchas corrientes muchas teorías de la traducción Borges tenía una manera de traducir muy peculiar a la que me suscribo él decía que el problema muchas veces no estaba en el traductor el problema no residía en que el traductor fuese fiel al original sino que muchas veces el original no era fiel a la traducción y lo que hace Borges muchas veces es mejorar las traducciones por ejemplo la carta robada de Edgar Allan Poe si la leemos en inglés es un cuento maravilloso pero al leerlo traducido por Borges al español adquiere un valor incalculable ¿por qué? porque hace cambios fundamentales por ejemplo cambia el teorema de los polinomios perdón una progresión matemática que existe en el original en inglés y lo cambia al teorema de los polinomios en castellano ¿para qué? para que el lector pueda identificar mucho más fácilmente lo que quiere decir cambia la sintaxis cambia la narrativa para que sea amena sin embargo leemos el original y llegamos a ciertas conclusiones y tenemos ciertas emociones cuando leemos la traducción de Borges llegamos a las mismas conclusiones y a las mismas emociones de modo que de esa manera una traducción se convierte en una traducción fiel si podemos llegar a las mismas conclusiones y sentir lo mismo en ambos casos es una traducción fiel no necesariamente tiene que ser una traducción literal muchas veces la traducción literal crea demasiados problemas entre ellos el alejamiento el distanciamiento emocional con el poema y sin embargo si Borges tuviese que traducir a Stevens creo que cambiaría de opinión en mi experiencia como traductor creo que Stevens ha sido el desafío más grande no he traducido mucho de él no he publicado absolutamente nada más que nada por vergüenza y por temor a la crítica y el poema que vamos a leer hoy que los estudiantes leerán es un poema que traduje que da lugar a muchísimas mejoras el poema que si está editado y está traducido por Andrés Sánchez Robaina también creo que da lugar a muchas mejoras de modo que ¿por qué no damos lugar a los estudiantes ahora que lean y podemos conversar si no hemos robado demasiado tiempo sobre cómo mejorar estas traducciones? como verán entonces no propuse ninguna solución solamente problemas los estudiantes que leerán serán Chris DeArmond Christy Wetzel y el castellano en castellano lo leerá Yana Roy Of Mere Being The palm at the end of the mind beyond the last thought rises in the bronze distance A gold feathered bird sings in the palm without human meaning without human feeling a foreign song You know then that it is not the reason that makes us happy or unhappy The bird sings its feathers shine The palm stands on the edge of space The wind moves slowly in the branches The bird's fire-fangled feathers dangle down The bird's son De la simple existencia la palmera al extremo de la mente se eleva más allá del pensamiento en la extensión de bronce Un pájaro de plumas doradas canta allí una canción extranjera no destinada al hombre sin sentimiento humano Entonces tú comprendes que no es esa la razón que nos hace felices o infelices Canta el pájaro Sus plumas resplandecen La palmera está al borde del espacio En la rama se mueve el viento lentamente El plumaje del pájaro pendellameante Artificial populations The center that he sought was of a state of mind nothing more like weather after it has cleared Well more than that like weather when it has cleared and the two poles continue to maintain it and the orient and the occident embrace to form that weather's appropriate people The rosy men and the women of the rose astute in being what they are made to be This artificial population is like a healing point in the sickness of the mind Like angels resting on a rustic steeple or a confect of leafy faces in a tree A health and the faces in a summer night So too of the races of appropriate people Of the wind Of the wind as it deepens And late sleep And music that lasts long And lives the more Perdón Hay un error en la impresión en el primer verso Era un estado de ánimo No una Poblaciones artificiales El centro que él codiciaba era un estado de ánimo Nada más como el tiempo después que se despeja Bueno más que eso como el del tiempo cuando ya se ha despejado Y los dos polos continúan sosteniendo ese centro Y el oriente y el occidente se abrazan para dar forma a esa gente acorde a ese tiempo Los hombres rosados y las mujeres de la rosa que con astucia vive en su destino Esa población artificial es como un sanatorio en la mente que padece como ángeles que reposan sobre un rústico campanario o un confite hecho de frondosos rostros en un árbol Una cura y rostros en una noche de verano Lo mismo puede decirse de las razas hechas para el viento para el viento que se agrava de los de sueño intempestivo y de la música que perdura y que más vive cuanto más dura Paco mencionó que la poesía de Stevens es como un aparato de relojería y sí es un reloj suizo los engranajes funcionan de una manera increíble y hasta poder descubrir cómo funciona el engranaje ese es el problema pero hay hubo hubo lugares donde tuve mucha dificultad por ejemplo el centro que él codiciaba era un estado de ánimo bueno muy bien eso va con poblaciones artificiales es un deseo es un un querer alcanzar un estado en particular pero luego menciona las tormentas menciona el oriente y el occidente menciona la salud un sanatorio una cura de modo que hay varias imágenes ahí y el problema que se me presentó fue en la segunda estrofa el tercer verso The Rosy Man and the Women of the Rose que pasé días leyendo lamentablemente no hay más que tres trabajos hechos sobre este poema uno muy bonito de Helen Vendler que es realmente una joya de crítica literaria en el sentido de que analiza sin traer nada de intelectualismo simplemente va explicando el poema pero no me sirvió para entender ese ese verso un segundo trabajo es una tecina de un estudiante en la universidad en Boston College que menciona muy a la pasada el el poema y un tercer ensayo muy curioso es un abogado de Nueva York que utiliza el poema para decir que Wallace Stevens se oponía al sistema de seguro social y que era una población artificial ya de modo que pasé muchísimo tiempo tratando de decidir The Rosy Man and the Women of the Rose Rosy puede ser un producto del viento de la tormenta que deja la cara ajada rosada pero también puede ser la rosácea una enfermedad ya que lo tenemos en el contexto de un sanatorio y The Women of the Rose no tengo idea no tengo idea si lo escogió por la rima cosa que no creo entonces no me quedó otra que traducirlo literalmente los hombres rosados y las mujeres de la rosa hay un aforismo de Stevens no lo recuerdo textualmente pero que viene a decir algo así como el poema no tiene por qué significar nada lo mismo que en la naturaleza las cosas no significan nada simplemente están ahí entonces la manera que tiene de enfrentarse al poema no es simplemente podría ser visto como una especie de diletantismo sino que revela una manera de enfrentarse al poema como cuerpo como cuerpo y eso lo menciona él en esas anotaciones que están editadas en el librito pequeño de creo que es ahí en el librito pequeño de pretextos que tal como decía Valerí cuando componía el cementerio marino que en principio no miraba lo que quería decir sino que buscaba un ritmo para luego llenarlo de conceptos eso es muy de Steven hay un aforismo suyo que ese sí que me lo sé mejor porque lo empleé como cita inicial de un libro mío de Según la Corte del Fuego de hace ya tropecientos mil años que es el poema es un poema dentro de un poema el poema de la idea dentro del poema de las palabras entonces ese trenzado de la idea y de las palabras en ese trenzado de la idea y de las palabras no hay digamos ninguno de los dos elementos que pese más que el otro digamos las palabras serían las ideas serían lo del contenido las palabras serían las sonoridades o como quieras tomarlo pero ese trenzado de las ideas la remisión al mundo y de la palabra el juego el verbal el poema como lenguaje le lleva a un aforismo como este otro el poema no tiene que significar nada hay otros aforismos que contradicen este porque esa es una de las encantos de Steven tanto en su poesía como en sus ensayos casi sobre todo en sus ensayos que es muy contradictorio lo cual le da más viveza es como una mente que está pensando y está lo que pasa es que en gran medida podría decirse que es un sofista de la segunda sofística vamos a decir de un sofista en el valor positivo de lo que significa la sofística el poder del lenguaje el poder del lenguaje como forma de representación del mundo y que son varias y múltiples conecta eso con esas varias miradas que él proyecta sobre la realidad entonces ¿dónde está la verdad? pues no hay en múltiples ¿eh? algo así como que la verdad es un último no es preferible algo así como que la verdad no es hay cosas que son muy llamativas porque bueno si ha dicho antes pero bueno eso revela que una mente pensante va dejando igual que el valor de la abstracción él habla en un momento determinado me habla el último poema será un poema abstracto pero hay otro que dice algo así como antes me tenía un mejor repertorio en el poema la realidad solo es la base pero es la base es decir claro la realidad pero es la base y entonces es una casi yo creo que pasa en los poemas de Wallace Steven pasa como con el arte abstracto que el arte abstracto resulta ser que si te pones a pensar por cierto que Steven digamos es un gran degustador de la pintura y dialoga con la pintura entonces el arte abstracto en realidad es más real que el arte figurativo el arte figurativo eso es una cosa que está muy ya muy antigua es decir pero en fin el arte figurativo lo que hace es una representación de la realidad allí no está la verdad mientras que el arte abstracto es la medida es el color digamos es la geometría de la realidad y en ese sentido las geometrías que son medidas y que son parcelaciones detrás son más reales en el sentido de mesurables mientras que la manera distinta de representar un árbol ahí sí que entra lo imaginativo y lo especulativo porque ¿qué árbol representa? es decir que el arte figurativo resulta ser más abstracto que el arte llamado abstracto que sería más concreto que es lo que es el arte concreto se atiene más a lo mesurable y por tanto más a las dimensiones de lo real que es lo que intenta hacer ya me callo que es lo que intenta hacer por ejemplo la novela realista hiperrealista etcétera del nuevo román francés de los años 50 hacer una digamos una transmisión al texto tan real de lo real que a veces resulta ser abstracta pero es que es la realidad muy abstracta la realidad está muy la manera en que tenemos de percibir la realidad que la resulta más imaginativa más abstracta que la realidad misma la realidad misma sobre la realidad de la poesía y la irrealidad de la irrealidad de la realidad que no cito porque mi memoria ya no es la que era pero en ese sentido pero este señor quería hablar también si iba a decir que simplemente desde esta perspectiva también caemos en lo que Stevens no quería que él intentaba evitar que el abstracto no es más real que realmente es imposible representar a través de poesía música no sé qué lo que es la realidad lo único elemento que tenemos es la imaginación claro lo que pasa es que perdón lo que pasa es que el universo existe independientemente de nosotros y el universo no tiene un lenguaje nosotros tenemos un lenguaje de modo que en realidad todo es metáfora incluso la fórmula matemática es una metáfora de algo más una ecuación que es una comparación exactamente pero en el nombre de la guitarra azul había este grupo que estaba preguntando algo que es real él dice que es imposible todo va no sé está totalmente metizado por mi guitarra que es la imaginación igual que aquí en este poema dice que es hisat hisat a state of mind que también iba a preguntar a usted por qué ha dicho codiciaba en vez de buscar por qué dije codiciaba porque es una población artificial de modo que no es una población concreta entonces decidí que en lugar de buscar buscar implica hallar algo codiciar me parecía más representativo de lo original es un deseo de algo que sé que no voy a hallar pero esto pasa mucho en su poesía que hay en él no hay ellos que siempre están buscando un momento de clarificación un momento de verdad que realmente ellos no pueden lograr pasa tanto en Landscape como en Inuitary Angels como en el nombre de la guitarra y que siempre es una búsqueda a mi me gusta mucho esta traducción pero esta palabra la estaba un poco curioso de la traducción una cosa antes de revolver perdón revolviendo sobre el tema anterior y gracias a la sugerencia o la intervención de este de mi derecha cuando Wallace Stevens habla de realidad a que se está refiriendo a la realidad cotidiana de todos los días o a la realidad fundamental y metafísica es que hay una ambigüedad así es decir el mundo visible el mundo perceptible por los sentidos de la naturaleza es el mundo real pero en la realidad el mundo real tanto que hay un fundamento que intenta captarse bien por la texta a actos o bien o a la misma poesía que intenta hacer los sentidos entonces cuando hablamos de real habría que definir real o por lo menos contextualizar el término y otra cosa que quería ya es eso es una sugerencia que queda abierta pero la misma es que me ha sorprendido el comentario a la traducción de The Rose Man y de One of the Rose porque yo no sabía que este verso significaba tantas cosas o podía significar tantas cosas me lo he explicado y me quedo al final a mi me llama me llama más la atención o me ha llamado más la atención el verso siguiente ask you to be or they are made to be la verdad que lo que he hecho es simplificar muchísimo la sintaxis de lo que era me pregunto si no habrá una expresión española que manteniendo ese tipo de sintaxis suene suene tan contundente como tener sus esquinas y como el sur traté varias traté varias diferentes variaciones si pero al final se decidió por la más sencilla la más si suena bien si en primer lugar sonoramente queda mejor que haber traducido astutos en ser lo que han sido hechos para ser exactamente exactamente en el original es muy bonito y quise trasladar dentro de lo posible esa belleza al castellano creo que básicamente podemos decir que dice lo mismo en inglés que en español ojalá que la belleza también se transmita de la misma manera pero eso sí hay tantas posibilidades para eso y respecto a lo de hombres rosados y mujeres de la rosa eso caí yo en la trampa de Stevens que dice que el poema debe resistir la inteligencia yo traté de poder entender mejor el poema a través de eso ¿por qué en particular la figura de la rosa? porque él era en sus poemas aparece una y otra vez la figura de la rosa y de hecho él y su esposa en Hartford iban todos los años a una exposición de rosa donde cada uno tenía que llevar las rosas que había cultivado y recibía un premio en la rosa más hermosa y es una tradición que continúa hoy en día de modo que él tiene una visión de la rosa que me hubiese gustado entender o que me gustaría entender mejor de esa manera quizá el poema en sí adquiriría un significado un poco más amplio y la traducción se haría un poco más sencilla cada vez que la hice cada vez que la leí la cambié y hoy en día al leerla otra vez creo que cambiaría muchas cosas Juan Román Jiménez decía que una de las razones por las que los escritores publican es para dejar de hacer cambios y ya yo desde mi total ignorancia al campo de la traducción hay un detalle que me ha gustado mucho y que no sé si es adreño o no y es que en la primera estrofa en el último verso pones el sujeto que continúa sosteniendo ese centro cuando la traducción literaria y los dos y los dos continúa sosteniendo pero al ponerlo el primer verso y el último tienen la misma música es como si lo conservaran en la misma sila que es lo que fue en el original esa fue la intención sí es una música más sorprendida más y por otro lado también escogías algo así porque si hubiese sido la traducción literal queda el et el este queda flotando y para el lector hispano sería confuso que volver a releer cosa que Stevens no querría claro ahí es ahí tú lo asocias al centro de la primera frase también lo asocias a tiempo al tiempo del segundo verso pero al repetirlo conserva la música que se había perdido y eso me gusta yo creo que me gusta un poema en castellano junto a su versión en el idioma original es la primera vez bueno con qué traducción antes de leer la concreta que no publique el proceso de la actitud ¿con qué traducción se quedaría de...? pues mira yo de los adagios que han salido varias en general es que por parte por ejemplo a mí las que más me han gustado la primera es que me marco totalmente esta que te decía de Adonai después vino la de Sánchez Robaina anterior a esa Sánchez Robaina había hecho uno en el 80 en aquella colección de selecciones de plazas que me de pastaturas que fuera más amplia y que ahí en realidad lo que hace es retocar algo con el taller de traducción literaria que él tiene en la Universidad de Aula pero a mí las que más me han gustado son las que ha hecho Julián Jiménez de Fernández de Armonium y del hombre de la guitarra azul tal vez porque son más no sé además este tema es muy listo Julián y entonces yo no lo conozco personalmente es una persona que tiene que tener un caudal de lectura impresionante y además una claridad mental y tiene buen oído a la hora de traducir y a mí me han gustado las versiones esas más por ejemplo el del hombre que cruza los 20 hombres cruzando el puente yo la había leído en la versión primera leída en la de Julián me gusta más la de Julián y es un poema muy fácil de traducir en el sentido ¿el poema? bueno pues mira cerramos es un poema que digamos a mí me muere porque es justamente el ver digamos las múltiples formas de poder ver la realidad pero sin embargo la realidad de golpe se aparece ahí es una forma muy seca dice metáfora de un magnífico es de Armonium 20 hombres cruzando un puente hacia un pueblo son 20 hombres cruzando 20 pueblos hacia 20 pueblos o un hombre cruzando un solo puente hacia un pueblo esta es una vieja canción que no se declarará nunca 20 hombres cruzando un puente hacia un pueblo son 20 hombres cruzando un puente hacia un pueblo que no se declarará nunca pero que es cierta como el sentido las botas de los hombres resuenan sobre las tablas del puente el primer muro blanco del pueblo se eleva entre los árboles en que estaba yo pensando huye entonces el sentido el primer muro blanco del pueblo los árboles es una cosa verdaderamente increíble y si no hay nada más muchas gracias y lean agua la gente